Tras una reunión a puertas cerradas, representantes de la comunidad de Naranjo Dulce, el director distrital del Jaya y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Duarte, con asiento en esta ciudad, llegaron al acuerdo de interrumpir la extracción de material de la mina ubicada en la localidad antes citada. Y justamente hemos estado haciendo los trámites necesarios con la finalidad, básicamente, de proteger los recursos naturales de la zona y también el impacto negativo que crea la extracción de material de la constructora La Jara en la zona de la mina de Naranjo Dulce, la cual está deteriorando totalmente una carretera que costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo a nuestra comunidad y que estamos justamente haciendo los trámites necesarios para que, conjuntamente con las autoridades de San Francisco de Macorís, hacer todo lo necesario para que no se siga extrayendo material de esa zona por ahí. Sobre este particular, Rafael Espinal Brito, mejor conocido como PIN, director distrital del Jaya, a quien pertenece la comunidad donde está la mina, dice apoyar la postura de los comunitarios. Que hasta este momento no se van a continuar extrayendo material de la mina. Por esa razón agradecemos el gesto positivo que Medio Ambiente nos dio como institución que nos representa aquí a la provincia de Duarte. Enrique Sfabián, técnico de Medio Ambiente, explicó el proyecto no procede debido a la oposición de la comunidad. Se le explicó a ello claramente que un proyecto, por ejemplo, que tenga incidencia en el medio ambiente y los recursos naturales debe de contar con dos parámetros. Uno que debe ser ecológicamente factible y que también debe ser socialmente aceptable. Este proyecto el Estado le concedió a las autoridades que trajeran material de ahí para arreglar alguna carretera, pero en virtud de que la comunidad se opone, entonces el Estado determinó que si la comunidad se opone, el proyecto no cumple con el componente social. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.